José Victoriano González Pérez, más conocido como Juan Gris, nació en Madrid, 23 de marzo de 1887 y falleció Goulogne-sur-Seine, 11 de mayo de 1927, fue un pintor e ilustrador español que desarrolló su actividad principalmente en París. Es considerado uno de los maestros del cubismo. En 1906, para evitar la milicia y conocer vida artística, se muda a París, donde conoce a Pablo Picasso, Fernand Léger y Georges Braque. Sus primeros intentos como pintor en el cubismo son en el año de 1910, cuando fue dejando gradualmente las labores de ilustración. En 1912 Juan Gris da claramente el salto al cubismo con varias pinturas presentadas en el Salón des Independentes de París. El verano de 1913 lo pasó en Céret, donde empezó a trabajar la técnica del papier y collet, recortes de cartón y papel, en ocasiones obtenidos de periódicos, que se pegan sobre el lienzo para combinarse con el óleo. Fue su principal aportación al cubismo.